¿Cuál es esa imagen especial que tenemos grabada en la memoria? Yo soy del Atleti hasta la médula, él es de la Real más moderado. ¿Quién iba a pensar que Cecilio y yo íbamos a formar parte de la historia del Atleti? Dos aficiones y un único sentimiento. ¡Para, para, 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 para! ¿Qué va a meter? ¿Qué va a meter? Dos equipos que alcanzaron la gloria. El gol de Zamora, que es el gol del éxtasis. Claro, estábamos en casa todos enloquecidos. Por el río Nervión bajaba una gavarra. Los derbis tela, tela, telita, tela. Momentos únicos. Nos cruzamos la mirada y ya no nos hemos vuelto a separar. Me iré al otro mundo con mi carnet de socio de la Real. Cantábamos el dúo cómico del caserío. Dice mi madre Cecil que me espabille. A mí ya me gustaría volver a vivir este momento. Un equipo de recreación. Hola, Tertullo. Muy bien, vaya luz. Revivir la imagen de mi vida. Sé que te va a sorprender el resultado. Si nos dieran la opción de quedarnos con una sola foto, con esa a la que tenemos un cariño especial, ¿con cuál nos quedaríamos? Nuestros protagonistas de hoy siempre se han entregado en cuerpo y alma al equipo de sus amores. Son fieles seguidores del Athletic y de la Real, que recuerdan con gran emoción aquellos años dorados en los que estos dos equipos lo ganaban todo. Aquellos títulos fueron un motivo de alegría en una etapa muy dura. Euskadi no estaba atravesando su mejor momento. La crisis económica y el terrorismo de ETA no nos daban tregua. Por eso todos los protagonistas de hoy recuerdan con gran nitidez aquellos momentos de gloria. Unos días para la ilusión. A nuestros tres protagonistas de hoy les une algo más que una fecha. Son fieles amantes y seguidores de la Real y el Athletic, que recuerdan con nostalgia aquellos años dorados en los que sus equipos alcanzaron la gloria. Entre 1980 y 1984 ganaron ligas, copas, pero sobre todo consiguieron la lealtad de miles de aficionados que siguen dándolo todo por sus colores. Que comience este viaje en el tiempo para revivir aquellos años dorados. Es la primera vez que trabajamos con animales. Exactamente, a ver cómo nos reacciona. Lo que vamos a hacer es revivir vuestras bodas de plata en el año 88. Te voy a poner pipollo. Joven, joven, te voy a dejar. ¿Quién mejor que tu familia para presentarte al caballo que nos va a acompañar hoy? Después de 35 años nos vamos a vestir otra vez con el mismo traje de indios. Al final siempre terminó haciéndole caso a ella. Yo sé lo que significa esa foto para él. Nos hemos encontrado con la dificultad que el pobre caballo se ha puesto nervioso. Esa no me es solo, es la energía y soné. Vasco es vasco, ya parecéis. Aún siendo del atleta y vestido de india, ha sido un montón. Esa foto representa más que media vida mía. Nuestros primeros invitados son un matrimonio unido por el fútbol y la música. Mari Carmen fue una de las primeras sucias del atleti. Su marido, Ceci, tenía 11 años cuando empezó a ir a San Mames. Fue miembro de la directiva durante los años mágicos del club, pero lo que de verdad nos importa es que a él le debemos la idea de sacar la gabarra con los jugadores por la ría. Cuando nos enamoramos, pues nos fuimos descubriendo las aficiones y una de ellas era la de ser atletisálex a muerte. ¿Quién iba a pensar en aquel momento que Cecilio y yo íbamos a formar parte de la historia del atletic? Cuando él entra en la directiva, la vida empezó a cambiar un poquito porque era el atletic sí o sí y luego lo demás. El atleti estuvo a punto en el año 82 de ganar, pero por un pelo no ganó. Pero en el 83, pues ese pelo estuvo a favor de nosotros. Se hizo una especie de reunión especial para el caso de que quedásemos campeones, cómo había que organizar el recibimiento. Se me ocurrió proponer el que subiese la gabarra desde el Abra con los jugadores del atleti y con la copa. Hay una tradición, una canción popular. Por el río Nervión bajaba una gabarra, rumba la rumba la va, con once jugadores del club achuritarra, rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón. Hubo una votación, mi propuesta no se aceptó. Me levanté y me fui. Y llegó a casa enfadadísimo. Nos fuimos a la cama, él con su rebote, me imagino que se lo pasaría uno muy bien por la noche, y a la mañana siguiente, muy temprano, le llamó el presidente. Me dijo, he estado casi toda la noche sin poder dormir a cuenta de eso. Y entonces quiero hacer una junta y repetir la votación. Y le digo yo, o sea que has cambiado de idea, ¿vas a votar tú por la gabarra? Sí, estuvimos toda la semana trabajando para preparar el acontecimiento. El sábado nos fuimos a la mayoría de los directivos, o todos, a Las Palmas con el equipo. Yo no fui en señal de protesta porque el atlético era muy machista, y aunque Jesús Duñaveitia, cuando accedió a la presidencia, nos colocó en la categoría que nos merecíamos, porque hasta entonces habíamos sido abonadas. Pagábamos lo mismo que los socios, pero no teníamos derecho a voto. Y una de las primeras cosas que hizo Jesús Duñaveitia fue ponernos en la categoría de socias. Podíamos viajar, ese viaje lo invitaba al atlético, pero teníamos que ir a otro hotel. Y como protesta, me quedé en casa. El partido empezó mal porque metimos un gol en nuestra propia puerta, pero afortunadamente luego metimos cinco en la de ellos. Hubo una explosión terrible y estuvimos celebrándolo hasta las hizo de día. Claro, estábamos en casa todos enloquecidos. Primero porque el atlético había quedado campeón, pero de segundo porque esa ilusión que tenía nuestro querido Ceci, pues iba a salir adelante. Lo veíamos por la tele como iba, pues que parecía que él había sido el que había metido los goles. Pero es que la euforia no me dejaba yo. Entonces todavía no existía Marijaya, pero yo estuve de Marijaya todo el recorrido. Se estaba viendo el éxito de la de la Gabarra, porque estaban las orillas repletas y rodeado de embarcaciones de recreo y de todas las traineras de Vizcaya. El pueblo entero, Vizcaya, y se puede decir que Euskadi estaba a favor de la Gabarra y con la Gabarra. O sea, fue un acto de adhesión absoluta. Estábamos viviendo una situación dura en nuestra tierra y que la Real ganara dos años y luego el atlético, seguido otros dos, pues de alguna forma no solucionaba los problemas que teníamos, terribles, pero de alguna forma nos daba un pelito de ilusión, de alegría, de sabernos evadir un poco de los verdaderos problemas que teníamos. Ceci y yo nos conocimos el 8 de diciembre de 1959, a las 8 y 20 de la noche, en un baile, que creo que se llamaban guateques, en un centro de acción católica, o sea, es una cosa insólita. Él entró, nos cruzamos la mirada y ya no nos hemos vuelto a separar. A mí de Mari Carmen, lo que más me llamó la atención en primera instancia fue su altura, porque destacaba sobre todas. Esa era la primera que vi. Y luego cuando me puse cerca, me di cuenta lo guapa que era, el buen tipo que tenía, lo bien que bailaba, lo simpática que era, en fin, que me pegó un flechazo de primera división. Este es el día que me pediste la mano. Era el 19 de marzo de 1963. Estuvimos celebrándolo en casa y después, con Aitor, el hermano mayor de Ceci, y su mujer, que se habían casado el año anterior, fuimos a celebrarlo a una sala de fiestas que había entonces en Bilbao que se llamaba Capri. Éramos hermanos, pero amigos. Y, desgraciadamente, pues al de 11 años, Aitor murió de un infarto en brazos de Ceci. Murió con 38 años en Barcelona, en mis brazos. Lo que vamos a hacer es revivir vuestras bodas de plata en el año 88. Te voy a poner pipollo. Joven o joven te voy a dejar. Me encanta, una pareja con clase. Soto. Hola, querido. Muy bien. Vaya luz. Vascos, vascos, ya parecéis. Primero les hemos oído cantar y luego les hemos visto y me ha entrado una emoción enorme. Ya tenemos a la coral Guerricabeitia al completo. Ahora ya me tenéis que dar el do de pecho. Es increíble, es increíble. Esa foto representa más que media vida mía. Aitite, Benancio Guerricabeitia, fue pelotari, fue el que regentaba el frontón de Baracaldo, donde estableció una escuela de pelota y eso me infundió a mí la afición. y he jugado a la pelota muchos años, jugaba de compañero con mi hermano Aitor. Esta fotografía me traen muchos y tristes recuerdos, también agradables, porque lo pasábamos muy bien. Este primero es Santi Brobar, amigo nuestro, médico de nuestros hijos, lekeitiano de Pro, el segundo es Ander Gramendi, el tercero es Aitor, mi difunto hermano, era un fenómeno, era un hombre vital, era un hombre con un carácter estupendo. Qué pena que no pudiese disfrutar de las victorias del Atleti y de la Gavarra y de todas las celebraciones que tuvimos. Cuando empezamos a salir, como hace cualquier pareja, se cuentan las cosas para conocerse mejor, cuáles son las aficiones. Una de las primeras que descubrimos que teníamos en común, no solo nosotros, sino nuestras familias, era cantar. Lo unimos con esa afición a cantar en un grupito de aficionados en la Andachueta donde Ceci jugaba a la pelota y después de los campeonatos se hacían cenas, como es normal en este país, comer y beber y después cantábamos. Esta fotografía, que me encanta verla, es después de una función del caserío del que hicimos 17 representaciones en distintos puntos del Estado y me trae muy buenos recuerdos porque cantábamos el dúo cómico del caserío que se lo enseñé a Ceci nada más conocernos y me encanta. Y si quieres, anímate. ¿Estás dispuesto? Bueno, tararear por lo menos. Cuando hay algo que hacer no se debe dudar porque sale peor. Pues ahora verás, dice mi madre Cecil que me espabille, que para que te cases yo te convenza y que yo soy la esposa que te conviene y lo demás que dice me da vergüenza. Y así poco a poco hicimos un grupito y después ese grupito se unió a la coral donde le querían hacer sí o sí de presidente. En el 80 cogí la presidencia y he estado 32 años de presidente. Y hace cuatro años me hicieron un homenaje y me elevaron a presidente de honor. ¿Te acuerdas de esta foto, cariño? Joder, cómo no me había acordado de la chata. Estábamos celebrando nuestras bodas de plata y en verano cuando los chicos todos de vacaciones nos fuimos los seis a hacer un crucero. Y como cantamos un día y nos oyeron nos hacían cantar todas las noches en los dos turnos todos éramos de la coral y fueron 15 días impresionantes, maravillosos que tenemos los seis un recuerdo increíble. Pues este es un momento que nos gustaría volver a vivir, ¿verdad, cariño? Sería maravilloso sobre todo por los jóvenes que éramos. Hoy ya veis que tenemos una imagen de lo más musical. Al final entre Ceci, Mari y Carmen y los cuatro hijos tenemos el oceano completo. Sí, yo voy a condicionar el fondo para que parezca una sala de fiestas de un crucero. Yo por ahí instrumentos de perpulsión, una batería y la columna esta tan discotequera. En mi caso lo más complicado ha sido encontrar un vestido como el que lleva Mari y Carmen. Bueno, pues entonces voy a ir a por ellos ya, ¿vale? Venga. Venga. ¿Qué? Mari Carmen. ¿Qué es eso? Encantado. Lo mismo. Vamos, pacetín. ¿Qué hay ya? ¿Qué fuentes? Bueno, ¿qué? ¿Estáis preparados para irnos de crucero? Sí. Hombre, para eso sí, pues está uno listo. Bueno, además, no cualquier crucero, sino que lo que vamos a hacer es revivir vuestras bodas de plata en el año 88. Es una maravilla, sobre todo revivirlo y si pudiéramos volver a ese momento. Por ahora, si os parece, vamos a pasar a prepararnos. De acuerdo. Hemos hecho muchos viajes muy bonitos, pero este tiene algo especial, sobre todo porque fue el primero que hicimos los seis solos. Lo recordamos con mucho cariño, ¿verdad? Sí. Además, cantábamos allí, aplaudían a rabiar y repetíamos otra, otra, y a Mari Carmen la estrujaron a base de bien porque cantó una noche, ¿cuál fue? El Ae María de Schuber. El Ae María de Schuber y luego tenía que repetir. Como no sabían decir señora de Garreca y tía, pues decían Carmen de España, lo cual nos hacía una ilusión impresionante. Pero bueno, por el arte hay que pasar por todo. Te voy a poner pimpollo. Joven, joven, te voy a dejar. ¿Y para todo el tiempo? Hasta que tú quieras. La primera noche nos pusimos a azarar a algo, el grupito que estábamos cenando y vino el Metra a pedirme que cantara María de Schuber y después pues que cantáramos después en todas las cenas y ahí estábamos cantando pues no sé lo que estaríamos cantando pues igual el escalerrico, el roble lombú, algo de la coral. ¿Y eres de las que estás todo el día cantando en casa? Pues, hombre, ahora ya no tanto pero soy bastante pesada, sí. Ya estás lista, pasa por aquí y vamos al vestuario. He visto que para hacer una foto en un crucero y de noche vais todos como muy sport menos tú que eres la que va más elegante. Veníamos de alguna excursión o algo, normalmente para las cenas nos vestíamos bastante. Esto que estábamos cantando no era en nuestra cena, probablemente luego nos cambiaríamos, era en el primer turno. Bueno, no ha habido manera de encontrar un vestido como el tuyo. Fíjate los años que tiene. Así que al final he decidido hacerte uno. ¿Qué me dices? A ver si te gusta. Polín, es que se parece muchísimo. Espero que cumpla tus expectativas. Hombre, de maravilla. Y que te quede tan bonito como el que llevabas en la época. Sí, sí, sí. Y luego también tenemos el cinto que llevabas que no es tan grande como aquel. Bueno, es que la villa era muy grande pero se parece muchísimo. Pero este nos hace la función también. Sí, sí, sí. Espero dejarte tan mona como ese día. Seguro. Me han dicho que cantas muchísimo. ¿De dónde te viene la afición? La afición, pues, de toda la vida de la familia. Cuando yo empecé a tener Luisa de Razón siempre nos reuníamos en fiestas con toda la familia de Ricabeitia y la solinesa era todo cantar. No se podía hablar de política ni de religión y también de la atleti. Hablamos, sobre todo, cuando gana. Yo creo que lo hemos hecho, ¿no? Está maravilloso, me he quedado impresionada. Estás guapísima. A mí la percha importa, ¿eh, Maja? Muchas gracias, Nerea. Bueno, te voy a echar el último vistazo. Bueno, estás estupenda, ¿eh? Por mí estarías. Anda, mira quién viene por ahí para llevarte de cena en el crucero. Chata. Hola, querido. ¡Jolín! ¡Vaya look! ¡Qué guapa estás! Tú también estás muy bien, ¿eh? Me falta un detalle que me acabo de dar cuenta, Ceci, y es que ese día llevabas este botoncito suelto y tenemos que ir igual que ese día. Es verdad. Ahora sí. ¿Queréis veros ya? Vale. Sí. Pues ahí tenéis el espejo, chicos. ¡Jolín! ¡Ay, bachata! ¿Qué así te veo? ¡Qué juvenil! Sí. Sí, por eso que tienes 27 años. Sí, ¿qué más quisiera yo? Si no es de tu madre. Bueno, me encanta. Una pareja con clase, como tiene que ser. Quiero que vayáis afinando la voz porque ya sabéis que hoy nos va a tocar cantar. ¡Hombre! ¡Qué raro! Pues venga, vamos para allá. ¡Vamos! En esta foto hay dos cosas importantes, la familia y el canto. Para nosotros también va a ser un poco novedad por el tema de la música. ¡Vamos! 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 Y estoy muy contenta de que haya sido ésa! Me alegro mucho del giro que ha dado la cosa porque lo que en un principio era por el tema de la gabarra, como luego se ha cambiado la cosa un poco hacia el tema musical, que ese verdaderamente sí ha sido el leitmotiv de mi vida y entonces esa foto representa más que media vida mía. Ha sido toda una experiencia, es la primera foto que tenemos con banda sonora en directo y ha sido todo un lujazo. Creo además que hemos conseguido reproducir ese momento de felicidad de la foto original. Bueno familia, pues después de la sesión de hoy seguro que estáis deseando ver cómo ha quedado, así que no os voy a hacer esperar más. Aquí la tenéis. Es increíble, es increíble lo parecidísima que es. ¿Verdad? Pues nada, ¿qué os parece la experiencia? Vamos, como volver a este momento, ¿verdad? Una maravilla. Bueno, me alegro un montón. Nos habéis quitado a vosotros. Nos habéis quitado 27 años a cada uno. Bueno, si ha sido en el ánimo también ya, vamos, maravilloso. Eso sería genial. Eso es. Nos ha hecho muy felices revivir esta imagen de nuestra vida. Está claro que cuando las aficiones se comparten con los hijos, la capacidad de disfrutar se multiplica. Esas historietas que nuestros haitas y haitites nos han contado tantas veces hoy cobran sentido. Hazañas como el golazo de Zamora, cuando en el último minuto convirtió a la Real Sociedad en campeona de liga de la temporada 80-81. La exaltación que se vivió en no fue nada en comparación con el recibimiento en Donostia a un equipo que había hecho historia. Muchos aficionados lloraron de emoción ese día. Jesús fue uno de ellos. Tenía 22 años y lo escuchó por la radio. Tuvo que pellizcarse porque pensaba que estaba viviendo un sueño. Para mí ha habido cosas fundamentales en la vida, pero probablemente ninguna que haya unido tanto a las personas que más quiero y más he querido como la Real. La Real Sociedad ha sido para nosotros un punto de apoyo fundamental, un objeto de conversación, un objeto de cariño, un objeto de preocupación, algo que nos unía. Y los domingos el ir al fútbol, el ir a la tocha era casi un acto oficial que hacíamos pues toda la familia. Cada domingo vuelve a empezar todo y entonces vuelves a sentir como el primer día o vuelves a sufrir como el primer día. Ya desde los cinco años voy al campo de fútbol, todos los domingos evidentemente, y luego ya pues ya desde los ocho años soy socio de la Real. Es decir, este año cumplo 50 años de socio e interrumpido en la Real. Mi gran amor por la Real yo creo que viene en los genes y creo que nace desde mi abuelo. Mi abuelo vio nacer a la Real en 1909, fue testigo de sus primeros partidos e incluso fue testigo de la primera final de Copa que la Real jugó en su vida en Santander en el año 1929 sin decírselo a nadie, ni a su mujer ni a nadie, pues cogió el... me imagino que entonces se cogería un tren y pues se fue hasta Santander a ver el partido. Esta es una foto en la que estoy con mi padre. Tiene un valor sentimental porque está él y creo que es la foto más antigua que yo tengo en mi vida, ¿no? Mi Aitá fue quien de alguna manera me transmitió a mí lo que significaba la Real. Solíamos ir juntos al fútbol, nos sentábamos en el banco corrido que era Atocha, que no tenía mucho espacio. Cuando el equipo contrario se acercaba al área de la Real a mi padre le empezaban a temblar las piernas y entonces, claro, como Atocha era tan estrecho pues me pegaba a mí. Yo decía, oye, Aitá, joder, ¿qué estás haciendo? Pero para, quieto. Y realmente no me he dado cuenta que 30 años después a mí me pasa exactamente lo mismo. En aquel año 66-67, pues bueno, las economías familiares no eran precisamente bollantes, por lo menos en nuestro caso. Y yo creo que, no sé, tanto el hacernos socios de la Real a mi hermano y a mí, que nos hicimos a la vez, pues supuso un, me imagino que un esfuerzo, ¿no? De mis padres. Es un momento especialmente emotivo, ¿no? Cada vez que me acuerdo a aquellas circunstancias donde la Real estuvo por encima de probablemente otras muchas necesidades que teníamos en aquel momento. Estoy absolutamente convencido de que seré socio de la Real hasta el día que fallezca y estoy seguro que me iré al otro mundo con mi carnet de socio de la Real vigente, desde luego. He jugado al fútbol, como la mayoría de chavales de Donosti, primero en la playa, luego vas cumpliendo años, tienes que jugar en campo, en escolares, en juveniles... Este ha sido un equipo de fútbol maravilloso. Tengo un recuerdo verdaderamente imborrable. Éramos los mejores en el campo, pero éramos los mejores fuera del campo. Hay que destacar la presencia de mi íntimo Vicente Biurrún, el mejor portero de Euskadi. Ganábamos a la mañana y luego a la tarde la mayoría nos solíamos ir juntos a ver ganar a la Real. Cuando quiero soñar de verdad, me voy a esta foto y la recuerdo. Esto es el año 1975 y es la boda de mi hermano. Esas son las ausencias, las ausencias de la Itá, pues bueno, hasta cierto punto la ley de vida así lo requiere. Es más dolorosa la ausencia de mi hermano, mi hermano que nos dejó el año pasado y fue un poco mi espejo, mi referencia y que evidentemente nos dejó mucho antes de lo que debía haber sido. Llega 1981, abril de 1981 y llega el último domingo y la posibilidad de que la Real por primera vez en su historia se proclame campeón de liga en el campo del Molino. Estamos todos pendientes de la radio, pendientes del milagro, rezando todo lo que se sabe. Esa fe, pues de alguna manera se traduce en el gol de Zamora, que es el gol del éxtasis, el gol que nos sube a todos los realistas y a todos los buenos tierras a los cielos. Y en ese momento la ciudad explota, San Sebastián es un maravilloso caos, los coches se enloquecen, los cláxones toman vida propia, la gente se empieza a abrazar por la calle, o sea, es un domingo inolvidable. Es probablemente uno de los momentos por los cuales merece la pena vivir. Estos eran los carnavales de Donosti del año 1982, es decir, eran los primeros carnavales después de ser campeones en Gijón. Creo que es la única vez en mi vida que me he disfrazado. Esto es un pub de Donosti en el cual estaba puesta esta foto de dos artífices de aquella hazaña de Gijón. Fueron Roberto López Ufarte, a quien le hicieron el penalti del primer gol, Ignacio Cortavarría, que fue el que lo transformó. Roberto López Ufarte es el mejor jugador que ha tenido la Real en toda su historia. Tardarán otros 107 años como mínimo en sacar otro que sea como Roberto López Ufarte. Es la primera vez que trabajamos con animales. Exactamente, a ver cómo nos reacciona. Estoy viendo a un chaval que acaba de salir de la mili y que está a punto de conocer a su caballo favorito. Desde que teníamos un año hemos venido al hipódromo. Esos, venga, venga, venga. Yo sé lo que significa esa foto para él. Vale chicos, muy bien, pues la tenemos, ¿eh? No te voy a decir que he vuelto a tener 20 años, pero me ha acercado bastante a ello. Del triunfo de Gijón, la Real revalida el título. Y bueno, pues por circunstancias del destino, pues el rival es el Athletic. Y bueno, pues la Real gana el partido por 2 a 1. Fue una auténtica fiesta, algo que pensamos que solamente se iba a vivir una vez. Tuvimos la fortuna de repetirlo, pues prácticamente un año después. Pues mis hijos, pues creo que no van a tener la oportunidad de ver nunca ganar a la Real y ser campeón de Liga. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, aquí estoy yo para contarles lo que se siente, ¿no? En el año 1984 me incorporo a una empresa, mayoritariamente hay chicas. Da la casualidad de que una de ellas es seguidora férrima de la Real. Y entonces, pues bueno, se crea lógicamente una empatía y hablamos del partido, del partido de ayer, del próximo, tal, de dónde te pones en Atocha. Empezamos a hacer quinielas juntos, que es algo que une bastante también, no creas. Y bueno, pues poco a poco empezamos a conocer cada uno el mundo del otro. Y bueno, pues continuamos adelante. Allá por los finales de los 60, años 69, años 70, llega el verano y se nos acaba el fútbol. Unos amigos mayores que yo, que vivían justo en el piso de arriba, me ofrecen decir, oye, ¿por qué no vamos a los caballos el domingo? Vamos al hipódromo y la verdad es que para mí fue pisar el recinto y fue entrar en un trance del que no me he despertado todavía. Esta foto tiene unos 20 años. Está hecha en el hipódromo de Doville. Doville es una ciudad, para mí es mágica. Es la ciudad de los caballos. Ahí está Teresa, mi mujer, y ahí están John y Ander, mis dos hijos, evidentemente con la sudadera de la Real. Yo les he dicho que quiero que una parte, por lo menos, como mínimo una parte de mis cenizas, se depositen en esta ciudad. Mis ídolos habían estado casi siempre unidos al fútbol, pero desde ese momento les hago un hueco también a los caballos. El ídolo, con mayúsculas, se llamaba Chacal. Es un caballo alazán que gana en San Sebastián las dos veces la carrera más importante de la temporada de San Sebastián en el año 1974 y en el año 1975. Nadie prácticamente lo pudo batir en la pista. Y por esas casualidades que a veces tiene la vida, yo cuando estoy en la mili coincido con un compañero que vive en la cuadra de Rosales y se ofrece para llevarme a conocer a los caballos que están allí. Y entre ellos está evidentemente Chacal. Tener la posibilidad de que fuese ese mito exclusivamente para ti, eso la verdad es que es algo indescriptible. Él se acerca, le acaricias, ves que efectivamente es real, que es de carne y hueso. Me encantaría poder volver a vivir este breve pero intenso momento. Bueno, hoy tenemos una foto súper original por delante, yo creo que nos vamos a divertir un montón. Lo más difícil para mí era el caballo, y lo tenemos. No es el mismo que el de la foto, obviamente, pero es uno muy parecido. Y ahora me daré una vuelta por aquí a ver si encuentro una valla similar a esta. El vestuario es bastante sencillo, ejercicio con coderas, muy típico de la época y poco más. Es la primera vez que trabajamos con animales, ¿sabes qué pasa? Exactamente, a ver cómo nos reacciona. Bueno, y Jesús además con lo que le gustan los animales, yo creo que va a disfrutar esta foto un montón. ¡Hapa Jesús! Muy buenas, señor. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos en el hipódromo de Donosti, creo que en su momento aquí podías ver tanto la Real como el tema del hipódromo, ¿no? O sea, que para ti, vamos, son dos aficiones en el mismo sitio. Efectivamente, en tiempos, la Real y el Sanse, su equipo filial, entrenaban aquí. De ahí viene ese término de potrillos con el que se conoce a los jugadores de las categorías inferiores de la Real. ¡Qué curioso! Bueno, pues hoy hemos venido aquí a revivir un momento muy especial para ti, que es el momento en el que conoces a tu ídolo, que es el caballo Chacal. Así es. Hasta entonces, yo solamente le conocía de verle correr por aquí. Pues hoy vamos a intentar repetir en la medida de lo posible que puedas volver a ese momento en el que conoces a Chacal. Y si te parece bien, entonces, vamos a acercarnos dando el equipo a empezar a trabajar. Hasta ahora hemos retratado muchos tipos de sentimientos en el programa, pero esta es la primera vez que tratamos el amor hacia los animales con un caballo como protagonista. Lo cual también supone todo un reto porque los animales no siempre hacen lo que uno quiere. Vamos a ver qué pasa. Jesús, hoy te voy a hacer retroceder a los años 70. ¿Qué te parece? Hombre, si me quitas 40 años de encima, pues por mí encantado, la verdad. Estoy muy contenta porque en este caso no he tenido muchos problemas con tu vestuario. Te he escogido tres jerseys diferentes. Quiero que entre los dos elijamos y me digas cuál es el que crees que se parece más al de la foto. Este seguramente. Yo también creo que es este. Este ahora mismo no lleva las coderas, pero luego mientras te preparas yo se las voy a poner. Ah, genial. Tu ídolo ha sido un caballo. ¿Ya lo entiende la gente? Bueno, no. La verdad es que es algo como bastante poco usual, pero precisamente eso le da un cierto encanto. Y eso que tú también te has emocionado mucho con La Real, ¿no? Sí, hombre. Evidentemente La Real ha sido y sigue siendo y seguirá siendo por los siglos de los siglos un motivo de emoción, un motivo de orgullo también. Muy bien, ¿no? Jesús. Estoy viendo a un chaval que acaba de salir de la mili y que está a punto de conocer a su caballo favorito. Así es, así es. Es exactamente igual que aquel día maravilloso. Maravilloso, sí señor. Bueno, pues ya estamos entonces. Jesús, si te parece, vamos a ir a la pista y vamos a conocer a tu otro compañero en la foto. Vale. ¿Vale? Perfecto. Sigue. Bueno, Jesús. ¿Quién mejor que tu familia para presentarte al caballo que nos va a acompañar hoy? ¿Te has visto que te has emocionado al ver a tu familia? Sí, claro. Aquí la afición Ander, por ejemplo, de los caballos, supongo que la inculcaba la Ita, supongo. Claro, la inculcó la Ita y, bueno, la Ita una vez que conoció a la Má, pues entró ella también y cuando nacimos nosotros, pues desde recién nacidos, desde que teníamos un año hemos venido al hipódromo. O sea que siempre han formado parte de tu vida los caballos al final. Pues sí, sí, sí. Tiene que ser súper bonito compartir una afición toda la familia, ¿no? Sí. Y ya si ganan la Real, me imagino que ya, bueno, doblete, ¿no? Las dos aficiones de la familia, ¿eh? Pues sí, una locura ya, ¿no? Es lo máximo casi que podamos tener. Oye, Tere, Jesús nos ha dicho que es toda una suerte haber compartido una vida contigo. El sentimiento es recíproco y es un orgullo compartir estos sentimientos con la familia. Bueno, pues aquí tenemos el caballo que nos va a acompañar hoy, que va a hacer de chacal. Solicitor. Ya veo que los colores y demás es, la verdad, es que muy parecido al original, ¿eh? Sí, 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 es muy parecido. Yo me voy a ir a preparar unas cosas y, mientras tanto, te voy a dejar un ratito con él para que te puedas ir familiarizando. Vale, vale, gracias. Venga, familia, hasta luego. Es un orgullo para mí y para mi hermano John, pues la educación y los valores que nos han transmitido los haitás y, bueno, pues compartir esta serie de aficiones, pues como la real y los caballos. Cuando le he visto aparecer, la verdad es que me quedaba asombrada porque es que llevaba la misma ropa que la foto. Yo sé lo que significa esa foto para él porque muchas veces nos lo ha comentado con detalles y entonces, bueno, pues estoy muy contenta. Ponte un poquito más a la derecha. Un poquito de hierba aquí abajo. Ahí estás bien. Eso. A la hora de hacer la foto nos hemos encontrado con la dificultad que el pobre caballo se ha puesto nervioso y no conseguíamos que tuviera la misma postura, que reaccionara como nosotros queríamos. Ahí, ahí, venga, 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 chicos, esos, venga, venga, venga. Vamos a intentar que baje la cabeza. Muy bien, chicos. Venga, chicos, casi la tenemos, ¿eh? Casi la tenemos ya, ¿eh? Vale, chicos, muy bien, pues la tenemos, ¿eh? Perfecto. Pero finalmente, pues hemos podido robar ese instante que ha quedado casi idéntico en la foto original. Hay buscado uno que incluso, no solamente en su color alazán, sino que incluso está en su carácter así, un poquito desconfiado, un poquito nervioso. Sí, sí, sí. Se parece bastante. El revivirlo, el volver a sentir todo eso de nuevo y esta vez, no en la soledad, no solamente con el caballo, sino rodeado de mi familia, pues la verdad es que es el complemento ideal para un momento irrepetible. Jesús es una persona muy emotiva y ha sido todo un lujo que haya querido compartir todo esto con nosotros. Para el equipo también ha sido una experiencia muy novedosa entre lo espectacular del hipódromo de Donosti y interactuar con este caballo tan precioso ha sido genial. Sé que te va a sorprender el resultado, ¿eh? A ver, a ver. Venga, pues vamos a verlo. Joder, increíble. La verdad es que increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. Has estado como un campeón, te lo tengo que decir, ¿eh? Porque con la complicación que hemos tenido, tú me has estado aguantando la postura ahí. Vamos, estabas ahí todo valiente. No, no, no. Muy bien. Es que es impresionante. ¿Quién me iba a decir a mí que tantos años después la historia de esta foto no había terminado, ¿no? Sino que tenía una continuación que casi, casi supera el momento original, ¿no? Bueno, pues ya la tienes aquí preparada para enmarcarla y ponerla donde tú prefieras. Y la verdad es que ha sido un auténtico placer haberte conocido y haber tenido esta experiencia contigo. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias. A ti. La experiencia es fantástica, ¿no? Y la verdad es que no te voy a decir que he vuelto a tener 20 años, pero me he acercado bastante a ello. Jesús es la auténtica prueba de que a veces los sueños se hacen realidad. Eso es lo que pensaban miles de aficionados cuando después de dos años de gloria para los donosciarras, la Real cedía durante los dos siguientes el testigo del éxito al atlético. Entre 1980 y 1984 los triunfos de estos dos equipos nos hicieron ver que los milagros sí existen. Por eso todos los afortunados que vivimos esos años mágicos los tenemos tan presentes. Puri y Juanito son un matrimonio de Ibar, que lo comparte todo, excepto equipo. En sus colores nunca se pondrán de acuerdo. Yo soy Puri, él es Juanito, venimos de Ibar, yo soy del atleti hasta la médula, de las malas, él es de la Real más moderado. Aunque yo prefiero que gane la Real, no voy en contra de que gane el atleti. Yo no, yo prefiero que la Real pierda y que esté siempre por debajo del atleti. Yo si la Real gana me fastidia. Tiene su carácter. A mí es que el atleti siempre me ha gustado porque me gusta cómo lleva la cantera, que los jugadores son todos de aquí, a mí no me gusta que venga de fuera. Y luego la afición, vamos, es que la afición es lo máximo. Vaya a los sitios que vayas, del atleti, poca gente habla mal, poca gente, todo lo contrario. Yo creo que en la Real también existe buena afición, son gente muy respetuosa. Antes tenías que elegir entre la Real o el atleti, pero ahora se ha puesto por medio del Ibar, por lo tanto, eso es lo que más nos une. Es un pueblo pequeño y eso es un privilegio estar ahí. Nací en Galicia, con cuatro o cinco años vine a Ibar, Juan vino con tres desde Albacete y bueno, pues nos hemos criado en Ibar pues toda la vida. Con lo cual quiere decir que nosotros nos sentimos, Euskaldunes, cien por cien. Nuestra infancia en Ibar fue muy bonita, estábamos más tiempo fuera de casa que en casa. Y la madre te pegaba el grito y venga a cenar y a casa ya para otro día. Y yo esa infancia recuerdo súper bonita porque solíamos venir pues con las amigas andando desde casa hasta los Carmelitas al cine, andando tres kilómetros y tres kilómetros de vuelta, palomitas y pa' casa. En el año 1970 nos conocimos en la discoteca La Bolera, entonces él le conoció a mi hermana y luego pues salió y me lo quedé yo. Aquí en la playa con mi hermana, en Deva, tendríamos más o menos, calculo yo, 14, 15 años. Eran años muy buenos, siempre hemos estado muy unidas. El problema hasta ahora es que ella se ha vuelto muy de la real. Ella no era muy futbolera, pero ahora se ha vuelto muy, muy de la real. Va al campo con sus nietos y todo. Yo creo que él se vino conmigo porque vio que iba a los partidos, me gustaba el fútbol, él jugaba al fútbol. Empecé a ir con él, nos juntamos varias amigas y nos lo pasábamos en grande. Fue una época súper, súper bonita. Yo solía llevarle a los entrenamientos, tanto cuando jugaba como cuando entrenaba. A los partidos solía ir con mi suegro, íbamos los tres en un 600 y nos recorrimos un montón de pueblos, sobre todo de Vizcaya. Yo siempre le llevaba, él no tenía carné, él sacó el carné con cuarenta y tantos años. Y bueno, él no es muy bueno, conduciendo. Yo he sido de copiloto siempre, un privilegio. Esta fotografía es cuando yo jugaba en el juvenil del Eibar en el año 1970. A este suyo, el que está aquí. Aquí está Agustín Guizasola, que por cierto se cayó de la gabarra a Arla Ría. Y después también está Mucha Stegui, que se perdió la liga del 82 porque fichó por el árabes. Y él era uno de los mejores de todos. Bueno. Sí. Aquí tengo mi fan número uno. 1977, nuestro viaje de novios, que nos fuimos a Canarias, aquí bajando del avión. Cuidado, era un privilegio ir a Canarias porque todo el mundo no podía ir. Tuvimos que ahorrar mucho para poder ir. Mira qué cara. Bueno, asustada no, lo siguiente. A mí eso de ver tanta agua y eso, no me va. Pero bueno, nos lo pasamos bien. ¿Quién iba a pensar que la Real y el Atleti nos iban a dar después de los años estas alegrías? Yo del Atleti sabía seguro que sí. Bueno, como siempre. Después de 35 años, nos vamos a vestir otra vez con el mismo traje de indios. Al final, siendo Trevino, haciéndole caso a ella. Con amigos, con los hijos, con los nietos, nos disfrazados de todo. Parece que nos han pasado los años, ¿eh, Curi? Tú, un poco con canas, pero bueno, pero por lo menos con pelo. Vea, por favor, os quiero ver la alegría en los ojos, alegría de carnaval. Aún siendo del Atleti y vestida de india, quiero un montón. Era en 1981, veníamos de un partido, la Real se estaba jugando la Liga. Minuto 90, perdiendo la Real. Minuto 91, perdiendo la Real. Y en el minuto 93, Zamora, por fin, marca un gol. Para, 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 para. Casi ahí en la mitad, ¿cómo que para, 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 que no? ¿Qué va a meter, qué va a meter? Es que no me lo creía, yo, claro, no te creías, significaba mucho. Se puso como un loco, yo nada, ¿eh? Fue un golazo por parte de Zamora y la verdad es que el recibimiento y todo lo que pasó en aquella época fue indescritible. En el 83 vino la revancha. El Atleti jugaba en las palmas y eso sí que fue emoción. Emoción no, lo siguiente, lo siguiente es como para coger un avión e ir allí. Y eso que no me gustan los aviones. Y bueno, yo estaba embarazada de mi hijo el pequeño y bueno, lo viví, bueno, pues con mucho entusiasmo, con mucha alegría, luego cuando vinieron aquí, los recibimientos, bueno, pues la afición toda de la calle, la gabarra. Reconocerás que no es lo mismo que lo que hacen en la Real, la gabarra, toda la gente. Sí, pero la afición de la Atleti es especial, eso ya lo sabemos. Ah, bueno, pues... Pero, entonces ya la Real tenía un par de títulos ya. Los únicos que tiene, perdona. Bueno, pero ya... Yo tengo unos postes en la oficina que no tenemos más que copas. Han tenido que hacer el campo para meter a más. Vosotros siempre están de envidia con Samamés. Ahora van a hacer ellos el campo y a ver qué campo, porque yo nunca he estado en el campo de... Anoeta. De Anoeta, porque ahí necesitas anteojos para ver los partidos. No es como en Samamés que estás ahí, 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 que es lo que hace falta, estar ahí. No hay. Y en Samamés siempre lleno y allí siempre regalando entradas para poder llenar el campo. Es que es así. Bueno, bueno, no es para nada. Sí, 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 sí. Y al año siguiente, doblete, para darles más en las narices todavía. Los años que el atleti consiguió el doblete, pues Puri estaba eufórica y no había manera de pararla. Todo era el atleti, comer el atleti, cenar el atleti y desayunar el atleti. Solíamos ir hasta ver los entrenamientos a Lezama. Los éxitos de la Real y del atleti en los años 80, 83, pues fueron uno de los más importantes para nosotros, porque nacieron nuestros hijos. Íbamos al fútbol, aunque eran pequeños, igualmente con ellos. Nunca hemos dejado de ir al fútbol con los críos, aunque serían chiquitines. Y fueron unos años, pues muy importantes. A él le ganó la Real y a mí me ganó el atleti. Pues todos contentos. Aquí están nuestros hijos, Juancho el mayor e Iván el pequeño. Uno con la indumentaria de su madre y el otro de su padre. Cuando en casa hablamos de fútbol, el mayor siempre es más moderado. Como yo soy también siempre más lanzada, si hay gente de fuera y eso, me dicen, cállate, cállate. Los derbis, tela, tela, telita, tela. Menos mal que casi siempre... Bueno, hubo unos años ahí que esto nos fastidiaron. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya la última que le hemos dado ya les ha valido. Yo creo que los derbis, pues como siempre, con discusiones, que no sé qué, que esto no juega ni para atrás, que tampoco pasa nada. Yo estoy en Eibar, en la Peña Chimbera, hace ya un mogollón de años, y todos los que son de la Real van allí, si quieren comer o cenar, pero de la Real ni mu, ¿eh? Y si hay partido que juega la Real con el atleti, no se puede festejar nada de la Real, ¿eh? Y si no, a comer o a cenar a otro lado. Aupa Atleti... Y aupa Real. Esta foto es del año 1982, en los carnavales, en Eibar. Yo soy muy carnavalera, me gusta mucho disfrazarme, me disfrazaba mucho con mis hijos y ahora también lo hago con mis nietos. Y bueno, a Juan no le gusta mucho, siempre dice que no, que no, que no, pero luego siempre le convenzo y se suele disfrazar. Y luego se lo pasa a gusto. A mí ya me gustaría volver a vivir este momento, me lo pasábamos súper bien. Y viajar un poquito hasta el año 1982, cuando la Real ganó la segunda liga. Bueno, chicas, hoy tenemos una foto de lo más original. Como veis, toca tema carnaval. Muy diver, sí, sí. Para mí ha sido bastante reto conseguir recrear el mismo disfraz, porque aunque el indio es un clásico de carnavales, que sea exactamente como uno de los años 80, me ha costado. Yo las trenzas ya así, aquí se ve que son como de lana y eso, pero por si acaso he traído una peluca. Y en este caso maquillaré más al hombre que a la mujer. Muy bien. Si os parece nos ponemos a ello, porque creo que están a punto de llegar. Venga, perfecto, vamos. Bueno, bueno, pareja, veo que venían los dos preparados para el derbi, ¿eh? Como tiene que ser. Claro, con el día que hacía hoy. No habéis venido a cualquier sitio, ¿eh? Habéis venido a Arrate. Arrate para nosotros es muy especial. El sitio más emblemático de Ibar, sobre todo para nosotros que nos casamos, hace ya 40 años. Además es precioso. Sí, sí. Pero bueno, hoy esto no va ni de derbi ni de bodas, sino que va de carnaval. Y en concreto además el del año 1982. Sí, por cierto que fue cuando ganó la liga la Real Sociedad. Bueno, pues si os parece para ir relajando tensiones, vamos a fumar la pipa de la paz y vamos a intercambiar camisetas. ¿Os parece? No sé si la del atleti va a querer, ¿eh? Todo sea por la paz. Yo se la doy, pero yo a esa no la cojo. Esta es del atleti y al ser del atleti... Que me da alergia. A mí la camiseta está. Venga, sí, nos cambiamos, venga. Hacemos así. Venga, claro que sí. Para que la gente cuando haya derbi que sepa lo que es la afición y la buena armonía. Eso es. Que tiene que estar por encima de todo. Yo no me la pongo, ¿eh? Yo sí me la voy a poner, oye, porque... Pues tú póntela. Claro que sí. Bueno, ya me parece bien que no cambies, pero... Bueno, por lo menos así luciéndola, ¿verdad? Vamos a darnos un abrazo, ya partimos de armonía. Bueno, pues después de 35 años nos vamos a vestir otra vez con el mismo traje de indios. Y nos hace pues muchísima ilusión a ver qué tal nos quedan. Yo soy muy carnavalera. Juan... Bueno, la verdad que yo no soy muy carnavalero, pero al final siempre termino haciéndole caso a ella. Pero bueno, como esta es una experiencia otra vez después de 35, a ver qué es lo que pasa. Mejor que con esto, ¿eh? Bueno, ya estamos igual, lo de siempre. Claro. Ah, bueno, dale. Hoy lo que tenemos que conseguir es que se metan los dos en ese ambiente de fiesta, de carnaval. Y bueno, me parece que va a ser algo que no nos va a costar demasiado, porque los dos les veo muy animados y sobre todo Puri, que está encantada. ¿Y no te divierte lo de los carnavales? Bueno, a ver, lo de los carnavales fue una época que cuando estaba todo prohibido parece que te gustaba más. Pero ahora que ya no está prohibido, pues parece como que, bueno, está bien y al final te metes en el papel y todo esto y está muy bien. Pero no es como al principio, es de todo lo prohibido. ¿Tú antes lo hacías para revelarte? Bueno, un poquito de todo. Pues mira, Puri, qué disfraces os he preparado, que ya me ha costado lo mío, que sean parecidos a los de la foto. Hombre, te tiene que costar, porque esto es del año 1982. No han pasado ni años y aparte que están hechos por mi madre. Pero bueno, creo que hemos acertado. Me ha dicho un pajarito que te encanta disfrazarte. Sí, 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 todos los años. ¿Y que montas unos araos con la familia increíbles? Bueno, todos, primero con los hijos, bueno, con amigos, con los hijos, con los nietos, me he disfrazado de todo. Lo único que marca la tendencia en esta foto, porque vais de carnaval, son las botas. Las botas eran camperas. Eran camperas. Yo he encontrado unas muy parecidas a las de la foto por forma y color. Sí, el color sí. Solo que no son camperas con... Pero yo creo que igual mejor el estilo de India o esto, yo creo que son estas. Bueno, pues ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a ir a probar. Vale, pues muy bien. Venga. Fenomenal el disfraz. Hemos acertado con la talla, esta es muy mona. Y la bota, yo me decanto por la de la pierna izquierda. Esta, esta. Porque la forma y el corte de la bota recuerda más a la de la época. A la de la época, sí. Entonces, me gusta más. Yo también estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Esta, sí. Vale, pues vamos a cambiarnos de botas y nos vamos con Bea. Vale, muy bien. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Como soy yo la que siempre me he preocupado de disfrazarme y de buscar las cosas, pues por esta vez me ha gustado que se preocuparan de hacerlo por mí. Ahora, como en la foto, ¿eh? Aquí tenías las... Eran como una especie de trenzas de lana que te habías hecho largas y tu pelo. Ahora, como lo tienes un poquito más claro, te voy a poner una peluca completa porque si no va a haber mucho cambio. ¿Te parece? Sí. Venga, pues vamos allí. Yo creo que ya ha llegado el momento de ver a la novia. Digo, a la India. ¿Tienes ganas? Sí. Pues Ana, date la vueltita. ¡Uy, chico! ¡Uy, qué guapa! Parece que no han pasado los años, ¿eh, Puri? Tú, un poco con canas, pero bueno, por lo menos con pelo. Que estás muy guapa, ¿eh? Bueno, chicos, yo creo que ya es el momento de que nos miremos en el espejo, que tendréis ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Ana. Vengas. ¡Uy! Pero qué guapos estamos, ¿no? Igual que hace treinta y tantos años. Guapísimos. Bueno, la verdad es que os veo genial. Aunque faltan un par de detalles, plumas y demás, pero lo vamos a poner ya in situ, así que vamos para allá a hacer la foto. Vale, muy bien. Yo creo que la parte de los disfraces la tenemos ya perfecta. Y ahora solo quedaría la parte que me toca a mí, que es reproducir esa misma luz de noche de la foto original. Vea, por favor, igual terminamos de poner las últimas cosas ya. Muy bien, ahora ya sí que lo tenemos. Puri, quiero que tengas las dos piernas así juntas, mirando hacia mí del todo. Eso es, perfecto. No se te ve la mano en el hombro, así que pónsela en la espalda, que no se vea la mano. Y en la otra mano es donde tienes el cigarro y quiero que la pongas un poquito así. Punta un poquito más los pies, por favor. Toma el puro. Ay, esas sonrisas. Miradme a cámara, por favor. Eso es. Pues quiero ver alegría en los ojos, alegría de carnaval. Ahí estáis. Quiero ver esa misma actitud de la foto, ¿vale? Tú estás, se te ve muy contento, pero a ti se te ve orgullosa de ti misma, ¿vale? Y hoy deberíais estarlo también. Venga, a por ello. Muy bien, chicos, pues la tenemos ya, ¿eh? La tenemos. Muy bien. Buen trabajo. Este tipo de programa te da pie para poder expresar, sentir, vivir, recordar, o sea, cosas que igual tú no reflexionas. Esta vez, más que reproducir una época, se ha tratado de reflejar esa complicidad de una pareja que se disfraza junta. Y bueno, creo que el resultado ha sido volver a ese carnaval del año 82. Ya he dejado la foto procesada para que se parezca lo más posible, así que vamos a verla, que tendréis muchas ganas después de todo el trabajo que hemos hecho. La verdad es que te tienes que fijar bastante para darte cuenta cuál es cuál, ¿verdad? La real. Eso quiere decir que hemos hecho entre todos un muy buen trabajo. Muy bueno, muy bueno. Yo estoy muy contento, la verdad. Yo también veo que está muy bien. Pues si vosotros habéis quedado contentos, yo muchísimo más todavía. Pues muy bien. Así que me alegro un montón. Ha sido una experiencia muy positiva. Son 44 años que le conozco y la verdad que para mí siempre han sido positivos. Aún siendo del atleti y vestido de línea, te quiero un montón. Si algo hemos aprendido de todos los protagonistas de hoy es que el respeto y el amor están por encima de todo. Ni los colores ni las ideas pueden anteponerse a la satisfacción que da compartir el éxito. De 1980 a 1984, los vascos vivimos el sueño de ser campeones de Liga y de Copa. Unos años que todos los seguidores de la Real y del Atletic añoran con nostalgia. Pero ¿quién dice que esta hazaña no puede volver a repetirse?